¿Estás bien? ¡Gracias! 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 El buto de Roberto en la arme fatale del fútbol. No sé por mucho, pero para ellos no es voluntario. Armoa va a dar el balón, Armoa va a dar a Sarco, Sarco, Sarco va a la frappe y el segundo but. El segundo but, Argentin, el es signé. El segundo buto para Hendrik, Hendrik, el primero buto. Prestiani, Prestiani tenta de percuter, con Vitor Reis. Luchero va centrer, se centrae, se retient a Ruberto, ¡Ruberto! ¡Mamá! 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 Y es parte, en Diaz, Luis Guizzi Armé, que abre su pie. ¡Mamá!